¡A una caída! ¡Una caída! El primero en inglés. ¡Haciendo su línea su arriba! ¡Ven es alto! ¡Cierto-de-die-do! ¡Viviendo! ¡Uno muerto! ¡Cierto-de-do-do-do-do-do-do-do-do! ¡Directamente! ¡En Lima, Perú! ¡Es la banda de la cantidad... ¡Gol... ¡Alice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una Zairos! ¡Una Zairos! ¡Una Zairos! ¡Una puñada! ¡Una puñada! ¡Una puñada! ¡Una puñada! ¡Una puñada! ¡Vamos! ¡Una puñada! ¡Vamos! ¡Van 20 minutos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado por las tenitas! ¡Los catitas! ¡Los Taditas! ¡Los Taditas! ¡Los Taditas! ¡Los Taditas! ¡Los Taditas! ¡Los Taditas! ¡Suscríbete! 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 ¡Quedan 15 minutos! ¡Suscríbete! 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 ¡Chef europeo! ¡Vamos, dos, tres! ¡Y tenemos nuestro equipo, en el año 2020! ¡Es lo que se nos determination! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!